Por el camino del sitio mío que muy sentida y muy guajida alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones, sí. Ella es sencilla, le brinda al hombre, virtudes todas, y el corazón, pero si siente, de la patria el grito, pero si siente, de la patria el grito, todo lo deja, todo lo deja.